Van a ser temas variados, muchos ingresos por las diferentes vías, vía oficial, vía particulares, diferentes pedidos que se van a hacer al Consejo y se van a derivar inmediatamente a las diferentes comisiones. Creo que el tema central va a ser el tema de la famosa antena que estuvo tratando la Comisión Administrativa, pero participaron miembros de otras comisiones y están tratando de cerrar una resolución para dar la opinión del Consejo en ese aspecto. ¿Esto fue un trabajo de los concejales exclusivamente o también siguieron participando los vecinos del sector? No, no, fue un trabajo exclusivamente de los concejales. Se trataron de hacer toda la documentación que les parecía necesaria e imprescindible. Seguramente alguna documentación más se le va a requerir al Departamento Ejecutivo para completar toda la documentación y eventualmente si tendría que haber otra expresión o si tendría que dictar alguna norma, el deliberativo lo puede hacer. Pero fundamentalmente el tema es ese, el cuerpo el día viernes se va a expresar respecto al tema de la antena. Esta resolución si bien se está trabajando, ¿qué es lo que van a pedir o qué es lo que va a decir esta resolución? En principio, de acuerdo a las conversaciones que he escuchado y a lo que se ha esbozado en el proyecto de resolución, creo que definitivamente va a concluir con un proyecto de resolución en el cual se van a expresar que el Departamento Deliberativo no estaría de acuerdo con que comience a funcionar la antena en ese lugar.